¡Vamos! 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 ¡Vení! ¡Un poco menos! ¡Un poco menos! Hay un boquete el tirador derecho y elside derecho un boquete La boca afuera, chiquillos. Ya, esa boquete no se cruzará con la música. Capoy, porque yo tu. Capoy. Bueno, Capoy, bueno. El boquete. Tengo un boquete más joven. El boquete, boquete. Ya, ya, ya. El chico y yo para esto. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos. Un saludo. Vámonos. 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 No, va.